Y estamos preparándonos con un buen locro, empanadas también que está haciendo mi señora Aurora para brindar a la gente y para no olvidarnos de la tradición que es el locro, las comidas típicas, empanadas y bueno, y lo estamos haciendo con todo el cariño desde las 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana, ¿cómo tiene que ser un buen locro? ¿Arrancar desde tempranito? ¿Qué lleva? Bueno, arrancar muy temprano, eso es muy fundamental, el fuego es fundamental, hacer el fuego lento y lleva locro, lleva garrón, puchero, sobuco, mondongo, chorizo y muchas verduras. Este viene bien completito para el mediodía. Bien completo, un locro bien espeso, bien hecho para que no sea comercial, para que sea algo que realmente la gente compre y se sienta a gusto. El caserito, el gusto casero. El casero, casero, el bueno, como tiene que ser. ¿La porción a cuánto van a estar vendiendo y a partir de qué hora? A partir de las 11.30 ya está para la venta y la porción a 100 pesos. ¿Y las empanadas? A 220, la docena, pero pura calidad también. Sí, estamos en las 5 de la mañana preparando este locro patrio que yo ya tengo como identidad eso, locro patrio. ¿Ya prepara todos los años en el barrio? Todos los años y justamente yo preparo únicamente los días patrio, el 20, 20 de julio, día de la bandera, 25 de mayo, 9 de julio. ¿Entonces la gente ya sabe que puede venir a buscar acá también? Sí, justamente el día patrio conocen, vienen directamente, vienen la gente. ¿Qué necesita un buen locro? ¿Qué tiene que tener un locro para ser completito, el más rico, el que prepara usted siempre todos los años? Lo rico es ponerle amor. Después del locro lleva maíz, lleva mondongo, lleva tripa, lleva chorizo, lleva oso buco, lleva pata, lleva tendón, de las verduras lleva mandioca, perejil, cebollita, zanahoria, morrón. ¿Todo buena preparación? Sí, sí, o sea, tener un día de preparación y tener un día de cocción para el otro día. ¿La gente ya sabe que puede venir a buscar a partir de qué hora y a qué precio la porción? De las 11 y media, 150 la porción. Es buena porción, mirá, te hago, te muestro lo que es. Estamos en preparación todavía. Como verán los vecinos, los vecinos agarran, mirá. Está completito ese. Sí, este tiene de todo, por eso a los vecinos les gusta este y me dicen, no, el locro patio es el único acá. Sí, hoy estamos festejando el 9 de julio y aprovechamos para el frío y todo para hacer un locrito para ver si podemos vender. ¿Vienen acá en la calle todos los años estos? ¿Vieron haciéndolo siempre? Hace dos años que venimos y siempre tenemos buena venta, así que hoy empezamos otra vez. Los vecinos se les acercan, ya saben que ustedes son los clásicos de cada año en cada fecha patria. Sí, sí, siempre vienen acá, ya están haciendo los pedidos a full. ¿A partir de qué hora arrancaste con el locro? ¿Cuánto tiempo lleva la cocción? ¿Y qué tiene que tener un buen locro? Bueno, yo arranqué a partir de las 6 de la mañana, me levanté temprano y puse a calentar el agua, puse a mirar que esté todo en regla, digamos, y tiene todo, chorizo, todo, todo, todo. El tuyo es bien completo, digamos. Completo, completo, un montón, con todo. ¿A qué precio está la porción? 100 pesos. 100 pesos, perfecto. ¿A partir de qué hora la gente puede acercarse acá a buscarle su porción? A partir de las 12, vamos a estar terminando. ¿A partir de las 12, vamos a estar terminando.